En las cruces de mi rena hay un rosa y un clave Florecido con el llanto de los ojos de un marquero Cada vez que me decía que esta corona es para ti Como soy tan apura, como soy tan apura, no me pude contener Como una limona, lente de unas flores, me dice no vuelva de hablar de mi amor Si tienes corona, te compre o marqué La mía de reina, de reina calé La mía de reina, de reina calé Y al pie de la ventana, yo lo escuché de mí Y a ramo de clave y rusa de la vea No quiero entenderla Dejármelo, dejárme Y aquel que tiene una pena Y aquel que tiene una pena Ay, no se lo divierte nadie Y aquel que tiene una pena Y aquel que tiene una pena Para el baile y la canción Para el baile y la canción Y en un cante se le fueron Como se le pasó La salvaje y el corazón Y en un cante se le vino Y en el rio Y en un cante se le vino Y en un cante se le vino Y una pena Es una escena que yo no la he tenido, a pie de mi reja que yo no la he querido. Si tienes corona, te con Dios marqué, la mía de reina del reino calé, la mía de reina del reino calé. La rosa y la vele al verme sufrir, se dice en palabra que lo que tiene es Agachín. Agachín No vas a la divierte nadie Agachín Agachín Gracias.